¿Pero cómo es el tema? ¿De la evolución de la película o de la computadora o cómo? No, es que era la evolución de la evolución de las TIC. ¿De las TIC? Sí. Pues, no, no, no la tengo, pero sí me puse a leer mucho de eso. Existen los ejercicios en internet. Yo había ido a comprar una, pero era de puros videojuegos, incluían el cómpico, pero era de Game Master, pero ya no lo alcancé. Traía una edición de 3 por 5, 60 pesos. Pero era de Game Master, esta no, no creo que ya lo tengan, porque ya tienen que tener que estar en el que salió la edición. Espero y vuelvan a otra vez a poner esos revistas, porque ellos sí lo querían. ¿De qué revistas de esta? Pero en ese precio. Este año es el que lo hiciste. Edición especial. Edición especial. Pero así como de estos, supongo que de este va a venir. Veis ideoso, creo que también el de Kombat, como el Patron. Como de este, por ejemplo, van a salir muchas ediciones especiales, porque como va a cumplir el 20 aniversario que se salió el juego, van a salir más. ¿Qué pasa si el de este? 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 ¿Por qué le estás tomando? No, lo estoy grabando. ¿Y para qué? De que estoy hablando, pues, yo te lo voy a poner en internet. ¿Entonces me llamo por YouTube? Ya estamos platicando, ya estamos viendo todas las fotos, toda la onda. Muy chido. Ya también está onda. O sea, como ya lo he terminado la informática, pues ya. Ya vamos a ver la revista. Estos ya son aquellos un poco más nuevos, ¿sí? No son como los de acá, de la esquina, las maquinitas. Así como este. Ándale, así como este, más o menos. No se lo voy a buscar en el mío web para verlo. Yo te juro que cuando jugaba a eso, ¿cómo le haces los controles? No sé, ganas de romperlos, me da. Ya te damos la... Ahí está, pues. Ah, Mariana, aquí está, pues. Eh, la rivalidad entre Capcom y Maceñeca, pues. Se sacaron el juego de la Campcom contra Maceñeca. O sea, la que está aquí, pues. Esa es el logotico, pues. ¡Ay, político! Ese se nota. Ese se nota bien. Algo raro. No sé si lo has visto. ¿Ya viste para dónde va el golpe va a dar Vanessa Ramón? No, no. No sé. ¿Ya lo viste? Ay. Ajá. Es así. ¿Qué le gusta? Pues. ¿En serio? Así, mira, por ejemplo, como... ¿En serio? Así como de... No. Así como de esto. Hacerle el... El... Real action. Es lo que haces, decir, con personas reales. El juego en la vida real. Tienes que hacer cada uno de estos movimientos. O sea, por ejemplo. Si vas a hacer este... Va... Porque hay... De todos. En el caso del... El Kino Fight. El Kino Fight. Tienes que poner, por ejemplo. La... La forma de correr. La forma de que va a ser el especial. O los movimientos bajos. Pero cuesta bastante el video. Porque... Tienes que poner los efectos especiales del... Del... Que va a ser el especial. El combo. O los golpes. O el juego. O lo que sea. Por lo que se vaya a poner el video cuesta. El... Lo que sea. Yo lo le doy. Porque lo... Este... Yo le he visto varios que lo han hecho. Que han tardado un buen... Se han tardado un buen... Solo por eso? Aunque tú creas que es fácil, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esto? Tú puedes dejarlo. Ah, bueno. ¿Cuál es el postre en texto, no? Sí, yo... Investígalo, porque... Porque nadie lo investiga. Yo no creo. Yo le voy a buscar. No, 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 no.